¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Y se la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Sea el género que sea, yo sigo haciendo el arte Con un sonido bumba que es mejor que la soporte El marciano está en la tierra porque ya se fue de Marte Llego el viernes y pongo el rap y que nadie me la corte No entiendo, mi hermano eres un mal estúpido Málico, no impresiona la caga, siempre a la tele del público Mi cita rechal, mi cita rechal con esa cagada A la flor de historia, entonces yo soy boli y bariaco Y te mato con toda mi espada Ok, yo te voy a decir con tu analogía Que solamente voy a destrozar tu anatomía Sabes por qué tú eres como Chazán Porque eres pura ciencia y ficción, aparte fantasía Antes que nada, disculpa por nacer Porque este día, yo la mamá, yo te voy a joder A mi cagada, tú eres una cagada Solamente te veo la cara y se nota que del rap Usted no sabe más La gente ya te lo mete Así que calla y a vete Yo soy de la victoria, me dicen hablar link o por lo menos yo salgo en un billete La verdad rechalada, porque me dice que estoy devaluado pero eso es despacidad Así que callate en mi fondo te juro que cagy provoca mi ira A la que yo estoy devaluado, me dice aquí este rapero ¿Cómo va a estar igualado a este dólar si esto vale en el mundo entero? No sé nada de rap, dicen las improvisaciones Mira que demuestra mucho tus acciones ¿Sabes por qué? Y te lo explico aquí de una brother Decía que no se de rap y te pasa de los patrones De una manera así, en este beta vengo a estrompar Pero la pista no va a ti, porque quedarás demasiado fatal En realidad, tú nunca tienes un concepto Desglózame cualquier palabra y agrégale un contexto ¿De cantar rap? ¿De cantar rap? ¿Qué pasó? Y bueno, y eso es lo cierto Y tú no lo cantas, porque tú no eres rapero ¿Sabes lo que pasa? Hablaste de tu lengua, de la corto Como en la película de verdad o reto ¡Bien! Yo no soy un rapero, hermano, yo soy un coheta Antes que nada, tú nunca puedes contra mí No sabiendo lo que estés indicando, marisco Yo no sé para mí Mira, yo tengo dos arcillos potas Y eso ya lo no notas Porque hago fusión y lo hago con la prosa Hablas de poetas, broda Si yo soy la maldita fusión de Neruda Jugando con Aquila en la soja ¿Sabes que yo constituyo este rapero? Después la llego y yo lo destruyo ¿Sabes que tú estás junto? Mira, mi mano junto, dos, pero tú solo ganas el ludo El ludo, porque me mantengo en la actitud Hablas de ludo, tienes problemas en las fiestas con los clubes Cuando hablo, tienes ludo o clubes, tienes problemas con los dados Este raperito habla de ludo, pero este malo se prostituye en un puticlub Puticlub, porque eso siempre se asemeja en un puticlub Claro que sí, es GTA Y los policías me aparecen cuando la puta tiene cinco estrellas Es que ven acá, la vaina siempre para ti está ruda Siempre tiras entonadas, pero nunca estructuras Esos los malos de raperos basura Que vienen para esta mierda Siempre a dañar a la cultura Yo me lanzo mi estilo para el lago Vacila como el beat, yo me lo trago Pero es lo que tú no ves Es que una vez que me lances al lago Salgo como el lago Ness Esto es pa' ti, sí Esto es pa' ti Que te gusta escuchar rap Pa'l que prende su sonido y él lo areto más atrás Pa'l que le saca dos vieja amante al bomba